Estás escuchando Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. 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 Pues empezamos la temporada ni más ni menos que con el compañero Riot para hacer un programa especial dedicado a la música electrónica antipolicial y más allá en general al mensaje en la música electrónica, a cómo se puede transmitir, a cómo se puede o más que interpretar, tal vez habría que decir sentir o percibir. Os animo, bueno, si os interesan un poco estas cuestiones pues que le echéis una escucha al programa que además, bueno, modestamente pensamos que en lo musical también estuvo interesante dado esa temática política antipolicial que tenía la selección de ese espacio. Y para hoy, pues bueno, volvemos un poco al formato habitual de la conquista de los sonidos, aún sin cabecera, aún sin intro, así que bueno, estamos un poco como saliendo con zapatillas de estar por casa a la calle, aún al trantrán. Bueno, bueno, esperamos ahí ajustar todas estas cosas en las próximas semanas. Y hoy, pues vamos a tener una interesante selección de música experimental desde Sudamérica, que de vez en cuando, pues ya va apareciendo aquí en el programa, en la conquista de los sonidos, sobre todo en espacios dedicados a novedades en net labels, en ocasiones pues solimos mirar allí al continente suramericano, ya que pues desde hace bastantes años se vienen haciendo cosas muy potentes desde esa zona del planeta Tierra. Así que bueno, hemos pensado que, pues por qué no, dedicarle un espacio íntegro a música experimental, a experimentos sonoros provenientes desde allí. La selección, claro, en cuanto a nombres, pues va a ser un poco breve, pues el número de gente que está haciendo cosas desde allí a nivel destacable es bastante grande, no caben en un programa, pero bueno, esto nos tiene que animar también a seguir la pista de todos estos nombres, a seguir haciendo especiales dedicados a la música hecha desde allí, y no solo a la música actual, sino también porque no a retrospectivas, perdón, ya que pues no solo Europa y Estados Unidos tienen a pioneros de la música electroacústica, electroacústica, o la música concreta, estas músicas experimentales de medios de siglo, sino que otras zonas, pues como los países suramericanos, latinos, también cuentan con grandes nombres en este plano. De momento, bueno, pues como os estoy anunciando ya con estas palabras, la selección del programa de hoy va a ser así de carácter más actual. Nos vamos con un proyecto que ya conocemos aquí, en la conquista de los sonidos, que descubrimos justamente ahora un año, a principios de la pasada temporada. Me estoy refiriendo a Caos Hipnótico, al que escuchamos ahora justamente de fondo. Un proyecto surgido desde Argentina, de música, digamos, como el mismo presenta, experimental, misantrópica y secoactiva, que gira en torno a diferentes temáticas, como os comentaba el año pasado cuando presentaba este proyecto. Temáticas interconectadas entre sí, como la sociedad de control, la tecnología, la sobreinformación y la propaganda. Las sustancias psicoactivas y la magia y el caos, tal vez como respuesta a toda esta sociedad de control y de sobreinformación basura. En su página web se puede escuchar y descargar en torno a unos 20 álbumes musicales, que no está mal. Además, cuando digo descargar, me refiero a descarga gratuita. Están subidos a archi.rg y se puede acceder a todo este material, como digo, de manera gratuita, con algunos temas así bastante largos, lisérgicos, de 20-30 minutos. Y todos ellos, todos sus álbumes, sus trabajos, están acompañados con textos que hacen referencia a cuestiones políticas, a cuestiones sociales, a cuestiones, digamos, incluso de tipo psicológico y mental, que afectan al conjunto de la sociedad y también de manera individual a todos nosotros y nosotras. Y además, pues también como material complementario en la página podéis encontrar otros escritos y material también audiovisual de autores relacionados con los temas mencionados, como por ejemplo, pues, Huxley, Timothy Leary, etc. Hace un año escuchamos un par de temas del álbum Tecnopaganismo. Hoy hemos comenzado en la intro, además de tenerlo de fondo, hemos arrancado el programa con él. Con su tema Sacudan sus putas cabezas, desde el álbum Percepción-Realidad. Y ahora, pues, vamos a escuchar un tema desde su álbum El fabuloso cuento de la modernidad en Funerópolis. Y, pues, además, aparte de escucharlo, un fragmento, es un tema así bastante largo, unos 20 minutos creo, pues os leeré un poco de este texto, que en su caso acompaña al álbum. Y, pues, comienza diciendo tal que así. Autodestructivo es votar este modelo de sistema, un sistema en el que hay que pagar para vivir. Autodestructivo es bancar la democracia, que es la dictadura de la mayoría manipulada por una minoría con su terrorismo sistemático y monopolio de la violencia legalizada. Autodestructivo es no pensar, idear y animarse a otro estilo de sociedad libre. Autodestructivo es la sociedad post-espectacular del simulacro, que impone con su imperialismo psíquico el nombre del progreso, la devastación del planeta, depredación e extinción de especies vivientes, y hace de la destrucción y de la dominación sus hitos culturales más destacables y persistentes. Autodestructivo es no entender o no querer entender que el dinero solo es un papel pintado, al que, por medio de la ilusión, le dan valor y usan para engañar, manipular, esclavizar, gobernar, manejar a la masa y crear un orden social y su propia realidad. La varita mágica que toca a esos papelitos pintados y los convierte en algo de valor nunca la tendrá el ser común. No hay poderosos sin millones. Es un engaño parecido al que usan las instituciones religiosas con sus diosas. Es época del dios dinero y su orden. Es un engaño parecido al que usan las instituciones religiosas con sus diosas. Es un engaño parecido al que usan las instituciones religiosas con sus diosas. Es un engaño parecido al que usan las instituciones religiosas con sus diosas. Es un engaño parecido a sus diosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres.